¡Porno! 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 Con toda la narca, todo es el pez a todo Para ser elegido, una curu loca Ya por burlar sencillas, mentiras y un capaz Y un pueblo que sobra se, se deja engañar Con ser y con mi amigo, para el mundo cambiar Con tu brazo por dentro, tu tipo de fiestas Con todas, todos vamos al abismo social Con tu buen dinero, tu tipo de fiestas Con tu buen dinero, tu tipo de fiestas Todo es el sistema, marchando dignidad Es el peligroso gordo, que en cada uno está Es la cultura narca, todo es el pez a todo Con tu buen dinero, tu tipo de fiesta, todo es el pez a todo Con tu buen dinero, tu tipo de fiesta, todo es el pez a todo Con tu buen dinero, tu tipo de fiesta, todo es el pez a todo Con tu buen dinero, tu tipo de fiesta, todo es el pez a todo Con tu buen dinero, que en cada uno está ¡Es la cultura nazá! ¡Solo es el respaldo bordo! ¡Seguro bordo!